Y entre otras informaciones, los concejales, preocupados porque el tiempo de las sesiones extras finalizan el domingo y el proyecto del superávit y el contracrédito aún no sale de la Comisión Primera, al parecer la Administración Municipal ampliaría dos días más. Algunos concejales de Arauca se encuentran preocupados porque se les está terminando el tiempo de las sesiones extraordinarias y el proyecto más importante del superávit y el contracrédito por 58 mil millones de pesos se encuentra en veremos para su aprobación. Fuimos llamados a extras por seis días para estudiar tres proyectos importantes para el municipio de Arauca. Uno, de mayor relevancia, el alumbrado público. Dos, 58 mil millones de pesos de un superávit para inversión, sociales y de infraestructura en el municipio de Arauca. Y tres, la compra de 50 hectáreas para la protección de la cuenca del río Arauca. Tres proyectos que, si usted bien sabe, se distribuye cada proyecto a un ponente diferente para que tenga la posibilidad de estudiarse en estos seis días. ¿Qué ha pasado? Los concejales de la Comisión Primera solamente al momento han pasado el proyecto de alumbrado público. Pero, si nos ponemos a ver cómo está nuestra economía, pues es importante que en este año se inviertan esos 58 mil millones de pesos en el municipio de Arauca, en vías, en educación, en construcción de escenarios deportivos. Hay muchos proyectos importantes en estos 58 mil millones de pesos. El concejal de Arauca, Ramón Escalante, manifestó que la Comisión Primera tiene hasta el día de hoy el último día para su estudio en comisión. ¿Qué estamos hoy diciéndoles a la comisión? Que hasta hoy es el último día límite para que ellos estudien este proyecto en comisión, lo aprueben o no lo aprueben, pero que por lo menos se haga el debate. La ponente de este proyecto es la concejal Liliana Sánchez, quien muy responsablemente hace dos días tiene lista la ponencia y es una ponencia positiva, positiva, porque son 58 mil millones de pesos que van directamente invertidos para la comunidad en todas las cinco comunas y en todos los cinco corregimientos. Entonces, ¿qué estábamos debatiendo hoy en plenaria? Diciéndole al presidente que llame hoy a la comisión a trabajar en estos dos proyectos, que se les dé el estudio respectivo, porque hace dos días no se viene incluyendo dentro de la comisión estos dos proyectos, sino únicamente el de alumbrado público, que ya pasó y que en plenaria lo vamos a debatir el domingo, que hasta hoy, dentro de las extras, tenemos el tiempo para debatir estos otros dos proyectos. También se solicitará a la administración municipal de realizar una prórroga de dos días más en las sesiones extraordinarias para la aprobación de los dos proyectos pendientes. Pedirle a la administración que nos haga una prórroga de dos días más de extras, o sea, hasta el 30 de abril, para poder aprobar estos tres proyectos, por los cuales nos han llamado a extras. Hoy, los concejales de las mayorías, o los concejales de la comisión primera, hacen entender a la comunidad que está presente en el recinto, de que son muchos los proyectos, o sea, tres, para tan poquito tiempo. Pero como lo dije al inicio de la entrevista, cada proyecto tiene su ponente, somos 15 cabezas estudiando los tres proyectos, que yo creo que, bien repartidos estos estudios, podemos sacar avante estos tres proyectos. Y, hombre, qué importante para el dinamismo económico, para la empleabilidad del municipio de Arauca, proyectos tan importantes como lo hay en la pavimentación de Villa del Maestro, como está la pavimentación de algunas calles de Libertadores, Cabañas, Miramar Frontera, como también, de igual manera, algunas dotaciones, algunas escuelas educativas, como está la inversión en Todos los Santos, en el Corrimiento de Todos los Santos, la primera cancha múltiple con cubierta para el Corrimiento de Todos los Santos, en el Colegio José Asunción Silva. También están 5 mil millones de pesos para la construcción de la vía Arauca-Caracol, y no menos importante, para finalizar y dejar un frigo matadero para el municipio, no solo para el municipio, sino para el departamento, funcionando un 100% con una inversión de 2 mil millones de pesos. Al parecer, los concejales de la mayoría del Consejo de Arauca estarían jugando con el tiempo para poder hundir los proyectos. Pues, como ellos están acostumbrados en el tema de presupuestos, como hemos venido desde el primer año, han hundido presupuestos tras presupuestos, esto, hoy en día, quieren jugar con los tiempos para volver a hundir un presupuesto. Detrás de qué pueden estar ellos, no tengo la menor conocimiento de ello, pero, pues, es lamentable para el municipio de Arauca que esperemos a un mes de mayo donde seguramente, Carlos, como lo han hecho siempre, juegan con los tiempos y presentará nuevamente la administración. Si segundo ahorita en extras, presentará la administración nuevamente el proyecto, pero sé que jugarán con los tiempos y perderíamos todo el mes de mayo, seguirá este proyecto aprobándose a final de mayo y un mes de demora para que estos proyectos vayan a sus procesos de licitación, de adjudicación y demás procesos que llevan a cabo en la alcaldía para ser ejecutados. Al único proyecto que le dieron vía libre a los concejales de Arauca fue a la modificación del cobro del impuesto del alumbrado público, porque tenían a la mayoría de la comunidad de Arauca en su contra.